Hola amigos, gustos, hoy amigos estamos aquí en la playa y vamos a ir a las caletas y un amigo, bueno hay algunas personas nos dijeron vamos a la caleta, vamos a la caleta, quiero ir a la caleta, quiero ir a la caleta primeramente una caleta no es como una playa, una caleta es como una encenada, es un diminutivo de cala es una pequeña bahía, un accidente geográfico, como una entrada del agua y donde no hay olas es generalmente rocas, que con el tiempo las olas han ido calando entonces cuando vayas a una caleta no vas a encontrar generalmente las olas fuertes como se ven acá si quieres olas de heranar, con arena, bastantes olas es aquí donde vas a encontrar en la playa pero en una caleta no, una caleta es como dije un accidente geográfico que con el tiempo las olas han ido calando se formaron como una bahía, ahora añado a esto, antiguamente las batallas navales cuando ganaban y avanzaban barcos, las fragatas, las corbetas, se escondían o se guardaban ahí para continuar la batalla al día siguiente o lo que suceda, entonces por eso es una caleta, 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 una cala diminutivo así que amigos vamos, vamos a ir a ver ya para aquellos que de repente desean venir y conocer las caletas y conocer toda la parte costanera de acá de Arequipa primero visitaremos el faro de Camaná que está a unos 10 minutos del óvalo gracias está a 5 minutos del faro en una curva amigos hemos llegado a los petrolifos, el pesquero pesquero, quilca, petrolifos de quilca ese es un dinosaurio como pueden ver ahí es una media serpiente y es un dino seguimos avanzando más los petrolifos amigos antiguamente este era tipo caverna pueden ver es como a 5 minutos del faro seguimos pasadita la playa Eugenio luego pasaremos al lugar más impresionante el túnel del tiempo ahora amigos vamos a ir al túnel del tiempo esto se ha formado a raíz por las olas que ha estado azotando antiguamente esto era un túnel una vía por donde antiguamente se movilizaban antes que existiera la costanera una loba hasta mi lado ay lucio te reto me gusta saltar esto mejor voy a saltar la llana ay 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 al ceilingo si nos el te es bueno a que La playuela, caleta la playuela. Caleta las piedritas, caleta las piedritas. La playuela, caleta las piedritas. Estamos en un hermoso migratorio donde estamos observando el lado izquierdo al frente. Es la Pedregosa. Pedregosa. Y la cabina del lado derecho es la sorda. La sorda. Ah, la sorda. Caleta la sorda es porque no tiene bastante sonido de las olas. Pensándote papá, pensándote. Sorda, sorda. Para todas las sordas también que nos están viendo. Para las sordas no. Caleta la miel amigos. Estamos en la caleta Aranta. Obsérvala, obsérvala. Que aran, que aran, arantas. Es que hay tres, tres caletas hay acá. Y nosotros estamos donde están más caletas. Caleta la sorda. Caleta la sorda. Caleta color, esc oportunidad de ah inédito. Caleta laquila y caleta la pieles Gracias. El portal de Huachiray. Estamos ya, mira, vamos a ver, vamos a checar de cerca ya, ¿qué dicen ustedes? El arco de Huachiray, vamos a estar ahí ya. Chequenlo, chequenlo amigos. Aranta, Huachiray. Amigos, para ir al portal es cruzar por aquí así. ¡Celular al agua! Bueno amigos, ya hemos cruzado. Mira, 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 mira. Aquí, vean, 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 la chica recién está pasando. Vean, vean. Amigos, vamos a ver ya justos el portal. Vean, vean, vean el portal, ¿eh? ¡Vos en el portal! Como pueden ver. El portalito. Viendo para todos los amigos, invitando al gran portal, amigos. Así que tienen que venir. Invitados. Vamos a empezar por ahí. Amigos, es la caleta Aranta. Aranta, como pueden ver. Bueno amigos, aquí termino el video. Espero que les guste este video. Denle like. Suscríbanse a mi canal. Compartan con sus amigos. Y ahora nos vamos ya rumbo Arequipa. Y vean el panorama. Si todos no se olviden, Arequipa tiene más de 3 caletas. Tiene como 20 caletas. Y vengan a disfrutar a Geita en Quilca. Estamos en Aranta, en Guachirag. Amigos, hermanos, ¿verdad? No se olviden darle like a la página de Donato. Y voy a poner la página del Facebook de Aventúrate. Así que amigos, suscríbanse al canal. Chao. Como pueden ver, este muchacho ha venido a la playa con zapatos trekking, arenero, con jean. Como si estaría yendo a la guerra, algo así. Falta solamente su capotín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!